¡Suscríbete! 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 Quédate cerquita de mí Hagámoslo así, ahí, pa' ti Suavecito despacio Acarichando su pelo Y quedate cerquita de mí Hagámoslo así, ahí, pa' ti Como a ti te gusta Hacé lo que quiero y casi me pregunta Suavecito despacio Acarichando su pelo Y quedate cerquita de Maduro Hagámoslo así, ahí, pa' ti Y quedate cerquita de mí Hagámoslo así, ahí, pa' ti Suavecito despacio Acarichando su pelo Y quedate cerquita de Maduro Hagámoslo así, ahí, pa' ti Baby Llegó un fin de semana y ya quiere salir Y de la patata que ya no quiere seguir Ay, hombre Se encaricamos de licaneza Le ponen la voz de la cabeza Todo el mundo, todo el mundo Que se hagan un bello, que se hagan un bello Que se hagan un bello, que se hagan un bello, que se hagan un bello, como dice Se hagan un bello, que se hagan un bello, sigue bailando, que la música no pa' Hey, 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 mami, y como a ti te gusta que la noche no se acabe Hey, 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 sigue bailando que la música no pare Mami, como a ti te gusta que la noche no se acabe Con este ritmo se te controla, se pone loquita y se me entrega toda Se me cae de espalda y se acomoda sola pa' bailando con excusa Y no sé por qué no quiere darme la oportunidad Hacer que me motives y me tomes sin necesidad Y cuando estamos solos, tú me pidas dinero Y me convocas y me dejas tocar tu piel Yo quiero que se repita la ocasión Yo quiero que se repita tu movimiento Veré que casi paramos el tiempo Y me traigo con la situación Yo quiero que se repita la canción Yo quiero que se repita tu movimiento Veré que casi paramos el tiempo Y mejor tenemos el go Yo quiero que se repita la canción 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 No sé, oye. La nada me parece interesante Yo sé que mi amor soy un parzante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si con la mía me amas como antes Y la nada me parece interesante Yo sé que mi amor soy un parzante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo quiero hacerte tantas cosas y enamorarte Quiero que te sientas cómoda Si no me amas de que nací Como tú quieras Si no el amor es pa' mí No, de la que ven y no quieres parar Quieres probar algo de ti no olvidar Yo comencé a disfrutar, pero la quiero Paso y me voy a tocar Y de pensar que yo contigo quiero estar Quieres probar algo de ti pa' no olvidar Yo comencé a disfrutar, pero la quiero Paso y me voy a tocar Que se haiga todo el mundo Y rapa papai, rapa papai Y rapa papai, rapa papai Si no el amor es pa' mí Y rapa papai, rapa papai Así es que la quiero Así es que la quiero Algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni tu nombre Pero la quiero Paso y me voy a tocar Y rapa papai, rapa papai Así es que la quiero Así es que la quiero ¿Dónde estás? Conches de ato Y preguntándole a la vida Si volverás Y fútbol Con los de Imaní Alzafón Yo tengo un sentimiento Y dime cómo aguantar Deseo ganar al mundo Y te vas Sin decirte nada Sin saber un poco Que me hagan Que me hagan Y buscad en tu Ven, let's go Haciendo tenerte Y volviendo Con tu rostro Por más que tanto Aún quedan tus entratos De cada rincón De la casa Y en silencio De hablar de ti Y es que sobran Tantos pasiones De que no estás Que me hagan Todo lo que Que me hagan Por tenerte ¿Dónde está mi gente De México? Que me niego a perderte Mamá No es que tú Chica con ese Mi gente Sé que va a olvidarme Que tus ojos Vengan bien Hablamos de decir Subirlo con lo que Siente Que salga de mi mente Y eso será de repente Pero es que tú Chica con ese Mi gente Sé que va a olvidarme Que tus ojos Vengan bien Hablamos de decir Subirlo con lo que Te salga de mi mente Y eso será de repente ¡Vamos a ver! Y es que me niego a perder Jamás nunca vete Dime dónde quieres Que le llegue Y yo sé que tú Mami Mami ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Las mujeres solteras? ¿Qué te parece si me esperas? Soy la solita Tengo más lindos Lo que tú ves Necesitas Y hacemos todas las cosas Que tú quieres ¿Por qué? De la manera que tú quieres ¿Y qué te parece si me esperas? Soy la solita Tengo más lindos Lo que tú ves Necesitas Y hacemos todas las cosas Que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas? De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas? Sola, solita Es la vigente de México Que no sé este ¡Sola! Se preparó Se puso solita Su amica y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque a su mano Ella le engañaba Como si nada La vida se preparó Se puso solita Su amica y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque a su mano Ella le engañaba Como si nada Se ve Sola, solita Las pernas Y el sufrimiento El novio la hizo Llorando su sed Envolta música buena La letra Bang Y se practica La letra Mi pena Hoy Hace lo que quiera Le montó en tsunami Y a quemar la carretera Le metió al baile Y a la música buena Y daba en la chamba Y se me aprende Y a su sorpresa Se preparó Se puso solita Su amica y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque a su mano Ella le engañaba Como si nada La vida se preparó Se puso solita Su amica y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque a su mano Ella le engañaba Como si Ese foco Se fuente Y se me aprendió Por tu lado Y por qué Una trampa Primero se vea querer Y te levanta el cielo Y luego te deja caer Y te da una huella Donde quiera que pase A veces buena A veces mala Preguntar Preguntar Le dice La rompe corazones Por estas ilusiones La fe que nadie Con el tiempo Se acostumbra a que la Tiene que ser su venganza Cuando se gana su confianza Y le intenta Cuando su corazón no Le engañó y aún no pierde Le corazones Con esas ilusiones No puedes creer Que con el tiempo Se acostumbra a que la Vuelve No Me siento orgulloso De ser de perito Usted la pasa De aquí Allá Yo me la paso De allá Acá Diciendo que No queremos Diciendo que Nos olvidamos Usted la pasa De aquí Allá Yo me la paso De allá Acá Que por su lado Yo no vuelvo Más Tú me dices Que va Y se va Que va Que va Que va Y que vaina Que ya no tengo Pero no te quiero buscar Que va Mami Se va Que va Que va Que va Y que vaina Que ya no tengo Pero no te quiero buscar Que va Dime bebé Que fue Si me estoy esperando Que te juro Me llamas alto Corriendo Para ahogarme En tus besos Me está matando El silencio Y no te quiero ¿Cómo te dice De ahí Todo el mundo? Usted la pasa De aquí Allá Yo me la paso De allá Acá Diciendo que No nos queremos Más Siento que Gritando Usted la pasa De aquí Allá Yo me la paso De allá Acá Que por su lado Yo no vuelvo Más Tú me dices Que se oiga Todo el mundo cantando ¿Cómo dices? Y que va Lleva 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 Y que va Que ya no tengo Pero no te quiero Suba Tú Los ojos Lleva 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 Y que va Lleva De donde quiero Y que va Dile que no sabes Que te quieres Y explicaré Lo que sucedió Entre tú y yo Nada más se encendió Como el canto Que tú me quieres Que me dicen Que yo no soy fiel Que te deseo Que mis ojos son para ti, mujer, no soporta que no vaya bien Amigas, comenta, cuando no me felices Vete y dile que yo te trato bien ¿Qué le estás mintiendo con lo que a mí le dices? No soporta que no vaya bien Amigas, comenta, cuando no me felices Vete y dile que yo te trato bien ¿Qué le estás mintiendo con lo que a mí le dices? Y yo sé que tu padre no te quiere conmigo Y no sé si será con mi tatuaje o la forma en que yo Y dile que tú me quieres Mami Y te trato bien, te trato bien, te trato bien Amorando día a día Dime que fue lo que dije mal Me pusieron en contra de mí Y ya que fue conmigo, yo lo voy a rechazar Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me aviso, podemos que se le da Yo así me acuerdo como lo hacíamos Amor, 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 amor Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me aviso, se supone que eres tratado pues Yo así me acuerdo como lo hacíamos Amor, 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 amor Que se oiga todo el mundo Je que te digo que te iba comenzando Quisiera saber Que viva México Los amo mucho México Gracias por el cariño Que se oiga Tú me robaste el corazón Bambi yo no puedo ver, esto que siento por ti no puede ver Criminal, criminal, tu estilo, tu flow baby Criminal, criminal, criminal Bambi, como que dice el resto del mundo? C-Criminal, criminal, tu estilo, tu flow baby C-Criminal, criminal, criminal Bambi, como que dice el resto del mundo? Ay, bebé, bebé Ay, bebé Ay, bebé Ni тоже Ni te gusta mucho Un ejemplo Vamos montanitos, de canciones Vamos las películas Ay, pa' manquita Hasta amanecer Y quédate conmigo Y tú tranquila que no lo vas a ver Tú tienes lo que yo toco Y hasta amanecer Lo que quieres, quieres Allá atrás Me voy tú a levantar Porque está Así se duele, duele Baby, no pago Si tu marido no te quiere Mejor tú dale Porque esta noche Y si se bebe, bebe Nos vamos Gracias, mérito, que Dios me lo bendiga Lo amo mucho Tienes tus ojos Y esos ruidos para enamorar Tú me seduces a tu angojo Y de tu hechizo no quiero escapar Qué ganas tengo de buscarte Y de volverte a comenzar Tú más que trates de alejarte Baby, hoy contigo tú te vas ¿Dónde están las mujeres solteras? Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Te va a encantar, bebé Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Si se te riza la piel Cuando entramos en calor Bebé, no digas que no Cuando entramos en calor Sin dolor Si le fallo, quédate tranquilo Porque no se enamora La vida conmigo es de la masada Que no he visto otra vez en mí Con tu liga Esos besitos que me dan ganas Y amanecer contigo todas las mañanas Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Maduro, Maduro, saludo Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Te quiero comer Ahora tú es que se sienta tuyos Siete médicos con la más rápida Y van arriba Dónde están las mujeres solteras Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te da encantar, bebé Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Y para Dios pensar Que Dios me lo bendiga a Guadalajara Gracias por el camino De respeto a mi música ¿Dónde está la mujer de que no se oye? Tomamos mucho, chiquitos, un pan de azúcar